Madera de mi guitarra Tierra que fue de los ríos, denme la pena de comprender El murmullo de los ríos y lo que el viento me da entender Tierra que fue de los ríos, denme la pena de comprender El murmullo de los ríos y lo que el viento me da entender Soy de Jichu, Guanajuato, tierra de verso, jarabe y son Y al que me prende alegato sé responderle cuando hay razón Me gusta pelear mi gallo para calarle su valentía Y para ejercer mi caballo si algún jinete le desafía Me divierto en las carreras, los coliateros, los jariperos Y me arriesgo en las apuestas con la baranja de mis deseos Yo no presumo de fachas ni soy esclavo de una pasión Pero mirando muchachas me da brinquitos el corazón Me gusta el son zapateado y las balonas y las poesías Y en esos bailes de rancho las largas noches las hago días Me gusta que fundamenten los guitarreros su versería Y luego que se la mienten para que se haga la gripería Yo soy ranchero serrano, le tupo y tupo al guarapaleo Y me amanezco bailando con los guapanos en su agujero Ahí nos vemos a Dios chulas con mi hijo grongo me tapo el frío De los políticos mulas de sus mentiras no más me río